...en vivo hasta la Villa Panamericana. Cerca de 150 pacientes que hicieron cuarentena vuelven a sus casas y ahí están listos con sus maletas y con todas las precauciones del caso. Por cierto, Yulisa Rivera nos cuenta. Yulisa. Así es, Pamela, Mabel, buenos días. Estamos llevando una buena noticia. El día de hoy, pues, exactamente 153 personas. Estos caminantes que se encontraban en la puerta del grupo aéreo número 8 y en la carretera central están siendo dados de alta el día de hoy y van a abordar también un avión en el grupo aéreo número 8 a las 9 de la mañana para finalmente regresar a su región Loreto. Miren, hay familias enteras, pequeños, que están en este lugar, están siendo despedidos por los médicos, los enfermeros que la atendieron durante estos 20 días que estuvieron prácticamente internados en este lugar. Observen a la señora Kenny, por favor, también con su pequeño de tan solo un año, vamos a tratar de conversar con algunos de ellos para conocer la historia de estas personas, por ejemplo, a la señora Caballero. Buenos días, caballero. Estamos en vivo para Panamericana Televisión. Sí, señorita. Gracias, señorita. Dígame, ¿su familia está allá en Iquitos? Sí, está allá. El señor también está acá. ¿Qué a qué se dedicaba? Bueno, acá a la agricultura, a trabajar en los campos. ¿Qué le diría a su familia que le está viendo ahora? Ah, señorita. Muchísimas gracias. Yo les felicito a ellos también que todavía están bien. Sí. Sí, caballero. Bueno, entonces tome el bus, ya va a tomar el bus que les va a llevar al grupo aéreo número 8 a ver a la señora. Señora, buenos días. ¿Cuántos días usted estuvo internada aquí en la vía Panamericana? Son los 14 días. ¿14? ¿Con tu pequeño hijo? Sí, mi pareja. Y ya nos están dando de alta para regresar a nuestro. Dígame, ¿cuánto usted a qué se dedicaba aquí en Lima? Bueno, yo soy ama de casa. Mi pareja trabajaba. Y por motivo que no hay trabajo, estamos regresando nuevamente a nuestro lugar de origen. ¿Y ahora tu familia está allá en Iquitos esperándote? No, mis familias son de la provincia de Requén. ¿De Requén? Sí. Ellos ahorita seguramente te están viendo. ¿Qué les dirías a ellos? Les diría que hay que mantener la distancia, que no hay que estar aquí. Eso es todo. ¿Te sientes también un poco emocionada después de tantos días, tanta lucha? Sí, me siento emocionada más que todo. ¿Tú dónde estabas cuando te hicieron la prueba del COVID? ¿Estabas en el grupo aéreo, en la carretera central? ¿En la carretera central? ¿Diajando a pie con tu pequeño? Sí. Vamos a conversar. Miren, están aquí haciendo la cola, compañeras, porque ya están a punto de subir al bus. Y aquí están las enfermeras que han preparado estos carteles, despidiendo a estas 153 personas que en unas horas ya estarían regresando a la región Loreto. Vamos a conversar con otras personas. Buenas, señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre, señorita? Mirta Luz, señorita, Mirta Luz. ¿Cuántos días estuvo aquí en la vía Panamericana? Buenos días, señorita, feliz. Estamos sanos, estamos siendo tranquilos en nuestra tierra. Gracias a todas las enfermeras, señorita. Que nos han atendido. Excelente. ¿Usted se dirigía hacia su región sola o con su familia? Con mi hijita, con mi hijita. Estamos viniendo de Guampaní, nos trajeron acá porque me salió positivo. Pero ya estamos sanos, ya nos dijeron los doctores, estamos siendo felices, tranquilos en nuestra región de Loreto. ¿Qué le diría usted a su familia que seguramente ahora le está viendo? Sí, que me están esperando con los brazos abiertos, tan felices también a llegar que yo. Sí, señorita. Bueno, nos piden que ya avancen. Vamos a dejarlos pasar porque ya tienen que tomar este bus, como había mencionado, que los va a llevar al grupo aéreo número 8. Kenny, sígueme, porque hay una larga fila aquí de personas que también están a punto de abordar. Miren a las enfermeras, esto emociona bastante. Pamela, Mabel, han estado 20 días aquí cuidándoles, dando estos cuidados para que puedan liberarse de este virus del COVID-19. Y bueno, de alguna u otra manera han tenido, se han encariñado con estas personas. Hay familias enteras en este lugar, hay trabajadores, hay personas que han llegado a nuestra capital con la ilusión de buscar un futuro mejor. Y bueno, lamentablemente con la intención de regresar a su región debido a la crisis que estaba sufriendo nuestro país, se encontraron con este virus, fueron contagiados. A ver, vamos a conversar. Señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre, señora? Soy Mary. ¿Usted viajaba a su ciudad sola o acompañada? Acompañada con mi esposa. ¿Con quién estaba acompañada? Con mi esposa. ¿A qué se dedicaban ustedes aquí en Lima? Trabajada. ¿En qué trabajaban? Hama de casa. Hama de casa. Ahora, ¿su familia está ya esperándoles? Sí. ¿Qué le diría usted a ellos? No, 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 ni de pensar, señorita. Porque es mucho tristeza que estamos pasando en esta vida. Eso es todo, señorita. Pero finalmente usted ya va a regresar con los suyos para abrazarnos. Sí, claro que sí, señorita. ¿Cómo usted consideraría este episodio que ha pasado en su vida? Ni de contar. Gracias, señorita. No puedo pensar más en eso. La emoción les gana, Yulisa. Bueno, están muy emocionados. No tienen palabras, sí, Pamela, Mabel. Es que hay que recordar... Ya después de varios días del susto también, van a regresar a su región. Sí, Pamela. Es que hay que recordar todo el vía crucis que ellos han vivido. A ver, ellos durante mucho tiempo estuvieron a la expectativa de poder subirse o a un bus o a un avión para poder regresar a su ciudad de origen. Estuvieron días a la intemperie, ¿no? Y cuando ya veían que sus esperanzas de poder tomar la vía regular para poder regresar a sus ciudades de origen, pues era escasa, pues decidieron hasta caminar, ¿no? Caminaban días de días acompañados con sus hijos y el Estado tuvo que intervenir, ¿no? Y se descubrió que muchos de ellos efectivamente habían puesto su salud en riesgo y estaban infectados de COVID-19. No se les dejó solos, se les trasladó a la vía Panamericana y luego de haber recibido un tratamiento, después de haber pasado la cuarentena respectiva, finalmente van a poder concretar el sueño de regresar a sus ciudades de origen, de reencontrarse con sus familias. Son personas que van a tener que volver a empezar porque perdieron su trabajo aquí en Lima, perdieron su casa porque seguramente ya sin ingresos no podían pagar el alquiler, así que van a regresar a sus ciudades de origen a empezar de cero. Pero los vemos emocionados, los vemos que ya están contentos porque están libres del COVID-19. No van a ser un peligro para sus comunidades, muchas de ellas que también tienen bajas tasas de contagio y por eso era el peligro de que se fueran, de que regresaran sin que pasaran por un examen previo. Ahora ya se está garantizando de que efectivamente están sanas estas personas y van a poder regresar. Va a ser difícil seguramente, pero el estar con los suyos, el estar con su familia, el estar rodeado de sus seres queridos, seguramente va a ser de mucha ayuda para ellos para que puedan volver a empezar. Muchas gracias, Yulisa. Son las 6.30.